Hey coders, en este video vamos a crear una API REST con MySQL y Node.js Vamos a hacer la conexión, vamos a solicitar los datos, guardarlos, actualizarlos, eliminarlos Y vamos a probarlo a través de un módulo llamado REST Client Que nos permite obtener los datos desde MySQL y mandarlo a los clientes Así que vamos a empezar todo este proyecto completamente desde cero Muy bien, vamos a empezar Lo que voy a hacer es crear una carpeta a la cual voy a llamar mysql-res Aunque puede tener cualquier nombre Una vez abierto, lo que voy a hacer es abrirlo con el editor de código Atom en este caso Vamos a crear un proyecto de npm con el típico comando npm init-yes Y a partir de allí lo que nos va a crear es un archivo JSON Un package JSON con toda la configuración de nuestro proyecto Este package JSON va a contener el nombre del proyecto y las dependencias Pero las dependencias las voy a instalar a través de, digamos, npm también Entre las cuales vamos a encontrar Express Body Parser para poder entender las peticiones POS Express es el framework de Node.js, es la manera en la cual nosotros vamos a poder entender O vamos a poder escribir nuestro servidor en Node.js También vamos a escribir nuestro módulo Body Parser Vamos a instalar nuestro módulo Morgan Que es para poder ver los mensajes que llegan O las peticiones que llegan a nuestro servidor Los vamos a poder ver en la consola Y finalmente vamos a instalar un conector de Node.js con MySQL Es decir, Node.js no sabe cómo conectarse a MySQL Necesitamos una manera de conectarnos Es por eso que utilizaremos un módulo llamado MySQL Con esto vamos a, digamos, a instalar todos estos módulos Y a partir de aquí vamos a definir nuestro proyecto Mientras se instalan, voy a ir creando dos carpetas Una carpeta va a contener todo el código del proyecto Y la voy a llamar src O source Otra carpeta voy a crear para contener todos los scripts de la base de datos La voy a llamar db Esta carpeta src la voy a dividir en dos carpetas Una llamada models y otra llamada routes La otra, digamos que models es la manera en la cual yo voy a poder conectarme a la base de datos Y también decirle de qué manera voy a almacenar los datos La carpeta routes es, voy a colocar todas las urls de mi servidor Y obviamente necesito un archivo para ejecutar Entonces voy a crear dentro de src un archivo app.js Con esto ya tenemos nuestro típico proyecto Pero vamos a empezar a escribir código Como ven ya los módulos se han instalado Son tan solo cuatro módulos que voy a necesitar Aunque a medida que ustedes necesiten más Pues van a poder ir agregándolos Vamos a ir a app.js Vamos a requerir express Vamos a inicializarlo Y ya todo esto está explicado en el curso de express Estas dos líneas de código Lo único que hacen es inicializar express Luego le voy a decir que escuchen un puerto Es decir app.listen Que escuche por ejemplo en el puerto 3000 Pero como quizás luego quieran subirlo a un servidor o a la nube Pues vamos a configurarlo para que escuche Vamos a configurarlo a través de las configuraciones express Y de hecho vamos a agregarle un comentario aquí que diga Settings Entonces lo que vamos a hacer aquí es Decirle que app.set vamos a almacenarle el puerto Caso contrario que tome Yo le voy a decir que si existe un puerto en el servidor A través de esta variable llamada process.en.port Es como decirle que revise si el servidor tiene un puerto definido Caso contrario si no existe Vamos a decirle que escuchen el puerto 3000 A partir de aquí vamos a poder utilizar este puerto Entonces le digo app.get.port Luego le digo que Empiece a Digamos a mostrar un mensaje por consola Cuando el servidor esté iniciado Entonces le digo server.on.port3000 Con esto pues ya tenemos nuestro Nuestro servidor funcionando Tan solo decimos node Ejecuta dentro de la carpeta src Es archivo app.js Server.on.port3000 Vamos al localhost 3000 Y observen que me dicen No se puede obtener la ruta get a la ruta inicial Lo que vamos a hacer ahora es Tratar de decirle que vamos a crear una API Para decirle eso vamos a utilizar middlewares Entonces vamos a Configurar algunos middlewares Que son funciones que se ejecutan cada vez que recibe una petición Entonces vamos a Llamar nuestro módulo morgan Y nuestro módulo llamado body parser Body parser El segundo módulo Body parser Es la realidad El cual vamos a necesitar Para poder entender las peticiones post Entonces vamos a middlewares Vamos a decir Aplicación utiliza morgan Para mostrarme los mensajes por consola Al yo decirle esta línea de código Le digo que utilice morgan En su configuración de desarrollo Dev o development Vamos a probarlo No src app.js Observen que si yo hago Un refresh a la página El servidor recibe la petición Y me lo voy a hacer por consola Esto es gracias a morgan Pero también yo quiero entender Gracias a body parser Y su método json Poder entender las peticiones De la red cpi json Entonces Que quiere decir esto Que normalmente los clientes Aplicaciones clientes Me envían los datos O me envían peticiones A través de json Entonces yo quiero entender Esos métodos que me están enviando A través de esta línea de código Voy a poder entenderlo ¿Qué más voy a hacer a partir de aquí? Pues ya con esto Pues ya no me faltaría nada más El hecho es que como ya he escrito código Pues voy a tratar de hacerlo Lo más parecido Para que luego no tengan ningún problema De hecho con esto Nos va a Digamos Con esto Ya va a ser suficiente El hecho es que si ustedes luego Quieren tener Una aplicación de cliente Como podría ser con React, Vue, Angular, etc. Van a poder configurar Sus aplicativos Digamos Enviándolos Como cualquier archivo Del frontend Aquí podrían colocar Static files Pero por ahora No lo voy a hacer Porque esto es una API Si luego quieren Hacer eso Recuerden que está El curso de Express Y allí les muestro Cómo agregar Archivos estáticos Vamos a hacer esto Vamos a dejarlo aquí Y vamos a crear En routes Un archivo llamado User Es decir Va a ser las rutas Para nuestros usuarios Vamos a llamarlo User.js Este user.js Y de hecho Vamos a renombrarlo Voy a llamar UserRoutes.js O rutas del usuario Luego de aquí Aquí dentro de este archivo Vamos a decir Que voy a requerir Express Luego de requerir Express Voy a decirle Que quiero un módulo Que es un enrutador Este enrutador Lo único que hace Es poder definir Rutas de mi servidor Entonces voy a decirle Que viene desde Express Y voy a ejecutar Su método router A partir de aquí Voy a poder exportar Este router Porque en realidad Es un objeto Entonces le digo Module.exports Exportar router Y luego aquí dentro Voy a decirle Que quiero Escribir las rutas De mi servidor Por ahora vamos a hacer Lo siguiente Router.get Voy a decirle Que cuando mi enrutador O mi aplicación En realidad Mi servidor Reciba una petición Get A la ruta inicial De mi servidor Que ejecute Una función anónima Un manejador De funciones O un manejador De peticiones Perdón Y que Muestre por Como respuesta Un json Que diga Res.json Y que dé Un arreglo vacío Como respuesta Vamos a ver Si esto funciona De hecho No va a funcionar Porque necesito Primero Decirle que estas rutas La lea desde App.js Entonces vamos a ir A app.js Y arriba de Static Files Vamos a agregar Routes O rutas Del servidor Vamos a requerir Ese módulo Recuerden que yo He hecho aquí Digamos que He importado El módulo Router.express Hay otra forma También de hacerlo Y obviarnos Todo esto Lo podríamos hacer De la siguiente manera Vamos a Digamos a Quitar todo esto Y lo que podemos hacer Es crear una función De la siguiente manera Creamos una función Anónima Puede ser Y lo que vamos a hacer Es exportar esta función Entonces le digo Module.sports Exporta esta función Y aquí vamos a recibir El objeto de app Y que objeto de app Estos objetos de app El propio app de express Luego de que lo recibo Le puedo decir que App.get Y que ejecute La ruta inicial del servidor Es lo mismo que lo anterior Solamente que estoy recibiendo Un objeto app Que ya está definido Anteriormente en express Esta es otra forma De hacerlo Entonces luego le digo Que yo requiero este archivo Llamado user routes Entonces vamos a requerir User routes Vamos a escribirlo bien De hecho lo tengo que escribir Entre comillas Requiero Desde aquí De este mismo archivo Dentro de la carpeta routes Hay un archivo llamado User routes Y lo vamos a ejecutar Y recuerden que recibe El objeto app Con esto pues ya tengo Mis rutas definidas Vamos a guardarlo Vamos a ir a la consola Vamos a ejecutarlos Vamos a localhost 3000 Y observen que me está Devolviendo un arreglo vacío Un json Entonces vamos a empezar A conectarnos a MySQL Muy bien Este objeto app Lo que voy a hacer ahora Es tratar de Hacer la conexión Desde otro archivo Desde models voy a crear Un nuevo archivo Llamado user.js Este archivo User.js Se va a encargar De conectarme A la base de datos Y también poder Definir algunos métodos Ustedes luego pueden Dividirlo en un Patrón MVC Pero para no complicarnos Vamos a hacer lo siguiente Vamos a conectarnos A MySQL Vamos a requerir Primero el módulo MySQL Y de hecho Antes de hacer todo esto Vamos a crear Una base de datos En MySQL Para eso recuerden De que he creado Una carpeta Llamada DB Esta carpeta DB Voy a crear un archivo Adentro Que se va a llamar Test.sql Ustedes pueden llamarlo Como ustedes gusten Pueden colocarle El nombre de la base de datos Database O como ustedes gusten Yo lo voy a llamar Test porque En mi caso Como es una prueba Y vamos a escribir Algo de código De MySQL Ustedes pueden utilizar Un programa Que les ayude A ver El motor De la base de datos De MySQL De una manera gráfica Entre ellos Pueden encontrar PHP No me acuerdo Como se llama PHP MyAdmin Hay otros También como El MySQL Workbench Y todos esos programas Tan solo es una manera gráfica De ver la base de datos No son la base de datos En realidad Entonces yo tengo La base de datos Tan solo en consola No tengo ninguna Interfaz gráfica Entonces voy a abrir Una consola Nueva Y voy a conectarme A MySQL De nuevo recuerden Que ustedes pueden utilizar Su programa Que ustedes gusten Para conectarse A la base de datos Yo voy a hacerlo A través de esta consola Y tan solo tengo Que colocar mi contraseña Y ya estoy conectado ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a crear Una base de datos Aquí yo puedo Ejecutar comandos De MySQL Por ejemplo Puedo decir Show Databases Y es el nombre Que me va mostrando Todo Es lo mismo Pero para no Escribirlo aquí Porque puede ser molesto Para ustedes Pues podemos escribirlo aquí En un archivo SQL Luego ustedes pueden ejecutar Ese archivo SQL En su base de datos Y van a tener La misma base de datos Que yo les estoy mostrando Entonces vamos a crearlo Vamos a crear una base de datos A través del objeto Create Perdón La sintaxis Create database Vamos a colocarle El nombre de la base de datos En mi caso Voy a llamarla Tess Api MySQL Ustedes pueden llamarla Como ustedes gusten Luego voy a crear Voy a decirle Que voy a utilizar Esa base de datos Use Tess Api MySQL Luego voy a decirle Que creo una base de datos O una tabla Perdón Create table Recuerden que las tablas Tan solo son Digamos Una manera de almacenar datos Pero primero tenemos que definirlos Entonces voy a decirle Que datos va a contener Mis usuarios Voy a decirle que esta tabla Va a almacenar usuarios De hecho lo he colocado en inglés Así que voy a decirle Users Así que voy a colocarle aquí Users Y de hecho Incluso No pueden hacerlo Sin estos backticks De De Sintaxis Pero Sin estas comillas Lo pueden hacer así simplemente Pero yo lo prefiero de esta manera Entonces vamos a decirle Que cree la tabla Si no existe Is not exist Luego vamos a decirle Que cree esta tabla Si no existe Y vamos a pasar a los campos Los campos que le voy a dar Vamos a tener los típicos campos De un usuario Por ejemplo El ID Luego vamos a De hecho voy a colocarlo bien El ID De hecho vamos a tener también Un username Vamos a colocarle un password Vamos a colocarle También Vamos a ver Dos fechas Una en la cual yo lo he creado Created Add Y otra en la cual Lo he actualizado Esto le serviría En caso tuviesen Un Digamos Una interfaz Un panel de control En el que tienen usuarios Y se están registrando Y están ingresando A su panel de control Pues que muestre Cuando se creó Y cada vez que inicia O cada vez que Que se actualiza Sus datos Cuando se actualizaron Etc Entonces El ID Vamos a colocarle Un tipo de dato Vamos a colocarle Un tipo de dato Entero Y que de Digamos De longitud máxima De 10 Para que sea un número De Digamos De longitud 10 De caracteres Y vamos a decirle Que no tienen signo Unsigned Entonces Luego voy a decirle También Digamos Que no sea nulo Y que se incremente Auto increment Porque es un ID Entonces Auto increment A partir de aquí Pues ya vamos a poder Colocarle al username También su tipo de dato El username Es un tipo de dato Varchar Que es Una manera de decirle Que es Digamos Es un string Un texto Etc El varchar Vamos a decirle Que este string Va a ser de Un tamaño de 50 Máximo Y vamos también A colocarle Digamos Su codificación De caracteres Con collate Vamos a decirle UTF8 UTF8 Vamos a decirle La codificación De caracteres Unicode 6 Y luego Vamos a también Decirle Que es Not null Para que no sea nulo Este campo Cuando me lo ingrese Luego vamos a copiar Esto de aquí Porque es bastante similar Para el resto Para el password Por ejemplo Solo que el password Va a tener Un Digamos Una longitud Un poco más grande 100 Y en cuanto A los otros métodos De hecho me he olvidado De uno Que es el email Entonces vamos a agregar Uno aquí Que es el email Vamos a decirle Que es el carácter 100 Y el password Es el 200 El create add Vamos a hacer lo siguiente Vamos a decirle Que vamos a colocarle Un tipo de dato Llamado timestamp Este timestamp Lo que Lo que va a almacenar Es la fecha En la cual se creó El usuario Y vamos a decirle Que coloque Por defecto El El tiempo actual El current time Cuando se cree Este usuario El current De hecho se llama Current timestamp Entonces luego Vamos a hacer algo similar Con Update Update Solo que no vamos a Colocarle el tiempo Por defecto El current Stamp Sino vamos a decirle On update On update Y luego vamos a decirle El current Timestamp Con esto pues Ya tengo mi Base de datos definida Vamos a agregarle también Unas cuantas opciones De quien es la llave primaria Vamos a decirle Primary key Primary key Y vamos a decirle Quien es el primary key Es el id Luego vamos a decirle De hecho voy a agregarle también Esos backticks Por si acaso Y luego vamos a decirle También el Unique id Es decir El unique key Es decir Vamos a Decirle que este email Como los emails Por lo general son únicos Vamos a decirle que sea Único también Entonces vamos a decirle Unique Key Y vamos a pasarle Ese email como único Recuerden algo Y es de que Tan solo estos campos Son para Digamos Definir nuestras tablas Entonces esto Luego nosotros Vamos a poder ver el esquema Vamos a decirle que este Unique key Va a tener Un nombre De llamado Una referencia Llamada Users email Unique Y luego vamos a decirle A quien hace referencia Esto Y vamos a decirle Que es de email Con esto Pues ya tengo Mi tabla definida De hecho Vamos a agregarle También a la tabla Podemos agregarle Un motor Entonces puedo decirle Engine Y vamos a decirle De que Digamos Que motor va a usar Vamos a decirle Que utilice Inodb Y en la codificación De caracteres Default char set Puede ser O Default character set También es la manera La otra manera De colocarlo Vamos a decirle Character set Es igual a UTF8 Como codificación De caracteres Y con esto Sintaxis un poco larga Y quizás aburrida Por algunos Es por eso que me gusta MongoDB Vamos a hacer algo Mucho más simple Con esto Ya tenemos nuestra Base de datos Y tenemos nuestra Nuestra tabla Vamos a empezar A luego decirle Que queremos Que nos muestre Por consola Esta estructura Describe Users Vamos a copiar Todo esto Y vamos a nuestra Consola Y lo pegamos De hecho Tengo un problema Tess API MySQL Users Don't Exist Tess API MySQL Users Vamos a ver Cual es el problema Que tengo El error Lo tengo aquí Que he colocado Un subguión Así que tan solo Lo quitan Y observen Que ya Lo vamos a colocar De nuevo Vamos a Guardarlo Y vamos a Vamos a limpiar La consola Es con O tan solo Podemos pegarlo Nuevamente Y observen Que ahora tenemos La estructura Hemos creado Nuestra base De datos Hemos usado Esa base De datos Y luego Hemos creado La tabla Y aquí tenemos La descripción De la tabla Recuerden que Ustedes luego Pueden generar Esta base De datos Tan solo Copiándola Y pegándola O leyendo De la script Desde su Programa Digamos Que les permite Crear la base De datos Con esto Ya tenemos Una base De datos Creada Vamos a Empezar A utilizar Este objeto O esta conexión Llamada Users.js Vamos a Conectarnos A MySQL Primero Vamos a Requerir MySQL Luego que Requerimos MySQL Vamos a Decirle Que Nosotros Queremos Empezar A mandarle Un objeto De configuración De Que base De datos Vamos a Usar Recuerden Que tenemos En MySQL Muchas bases De datos Entonces Primero Yo quiero Decirle A que base De datos Me voy a Conectar Y le tengo Que pasar También La contraseña El usuario Etc Para eso Lo voy a Hacer De la siguiente Manera Voy a Crear Una variable Llamada Connection Voy a Decirle Que MySQL Tiene Un método Llamado Connection Y recibe Un objeto De javascript Como configuración Bueno De hecho No se Llama Connection Se llama Create Connection A partir De allí Le voy a Pasar Unos Cuantos Datos Por ejemplo El host Si ustedes Estuvieron Su propio Host Pues le Colocan En la dirección En todo Caso En mi Caso Yo voy a Colocar El local Host Porque estoy En desarrollo En local Host Vamos a Colocarle Digamos El usuario El user Vamos a Colocarle Root También Vamos a Colocarle El password El password Voy a Colocarle Como De hecho Le coloco Como Contraseña Ustedes Le colocan Su contraseña No hay Ningún Problema Luego Le vamos A colocar También El nombre De la base Datos Database Y vamos A decirle Que la base Datos Tiene que ser El nombre Que hemos Creado Recuerden Que en TSDB Creamos Una base Datos Llamada TES API MySQL Entonces La llamamos TES API MySQL Con esto Ya nos Conectamos A la base Datos Lo que Vamos a Hacer A partir De aquí Es Empezar A crear Un objeto Llamado LED Es decir A través De la Variable LED Llamado User Model Este Objeto Llamado User Model Vamos a Empezar A agregarle Métodos Que lo Único Que van A hacer Es poder Digamos Obtener Los datos Almacenarlos E interactuar Con la Base De datos Y yo Voy a Llamar Estos Métodos Desde Otros Archivos Entonces Voy a Decir User Model . Get Users Y De Get Users Cuando yo Ejecute Este método Vamos a Ejecutar Una Función Y Lo Puedo Ejecutar A Través De Una Función De Etmascript 6 Ustedes Pueden Utilizar Las Típicas Funciones Pero Esto Es Lo Mismo Entonces Voy a Decir Que Voy a Recibir Un Callback Entonces Voy a Recibir De De Voy a Colocarle Con Los Paréntesis Para Que Sea Más Legible Callback Y Luego Voy a Decirle Que Si Tiene Una Conexión Es Paso Dentro La Consulta La Consulta Le Voy A Pasar Un String Es Si Le Voy a Decir CL Asterisco From Que Me Seleccione Todos Los Usuarios Desde Vamos A Decirle Que Lo Ordena También Vamos A Decirle Que Lo Ordena Por ID Entonces Le Vamos Decirle Users Order By Order By ID Con Esto Pues Ya Obtengo Los Usuarios Esto Luego Que Se Es Así Entonces Coloco Una Coma O Puedo Colocarlo De Esta Manera También Voy a Colocar Luego De Esta Coma Un Callback El Callback Me Va A Devolver Un Error O Me Puede Devolver Filas De hecho Me Devuelve Otros Datos Más Pero Tan Solo Quiero Las Filas Luego Esta Función Lo Que Entonces Vamos A Decir Si Existe Un Error Pues Tan Solo Haz Un Trow Error Para Que Pares La Aplicación Y Todo Vaya Normal Caso Contrario Vamos A Decir Lo Siguiente Ejecuta El Callback Y Pásale Los Datos Recuerda Que Los Datos Están En Rhoads Entonces Con Esto Y De Le Voy A Pasar El Null Por Primero Porque El Rhoads Recuerden De Que El Callback Vamos A Pasar Un Error Nulo Y Luego Las Filas Vamos A Guardarlo Y Vamos A Ver Que Obtenemos Vamos A Ejecutar Esto De Aquí Pero Recuerden Que Para Ejecutar Esto Yo Tengo Que Empezar Export Lo Entonces Vamos A Decir Module .exports Y Vamos A Exportar Este User Model Una Vez Exportado Pues Vamos A Empezar A Utilizar Desde De Nuestras Rutas En Nuestras Rutas Vamos A Requerir Primero Ese Módulo Llamado Vamos A Requerir Lo Requiero Este Módulo Llamado User Routes De 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 Models Luego Requerir Ese Archivo User Y Luego Lo Puedo Asignar A Una Constante User Al Hacer Esto Voy A Poder Acceder A Este Método Get Users Es Como Decir User .get User Y De 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 Hacer En Lugar De Responder Este JSON Pues Voy A Primero A Pedir Ese Método Y Luego Que Obtenga Las Respuestas Pues Voy A Devolver Algo Entonces Voy A De Ser User .get Users Ejecuto El Método Y Luego Ejecuto Un Callback Porque Recuerden Que Yo Estoy Recibiendo Un Callback Entonces Ejecuto Un Callback Que Diga Error Y Data O Una Función Que Maneje La Que Devuelve Esta Función Puedo Recibir Un Error O Los Datos Si Recibo Un Error Digamos Que Va Para La A Y Luego Le Digo Que Ejecuta El Método Json Y Le Envíe Los Datos Al Navegador De hecho Json Por De Envíe El Está Deduciendo Así Que No Necesita Enviárselo Pero También Pueden Colocarlo Y No Van A Tener Ningún Problema Entonces Con Esto Pues Vamos A Reiniciar El Servidor Vamos A Yo Sé Que Hasta Este Punto Parece Que No Pero Entonces Vamos A Intentar Agregar Datos Para Agregarlos Pues Vamos A Primero Crear Un Método En Nuestros Modelos Que Nos Permitan Agregarlos Entonces Vamos A Decir Crear Un Método Llamado Insert User Aunque Pueden Llamarlo Create User O Como Usted Se Guste Vamos A Abajo De User Model Get Users Y Vamos A User User Model Punto Insert User Insert User Y Luego Vamos A Decirle Que Vamos A Tener Un Callback Al Igual Como Lo Teníamos Hace Rato Pero Vamos A Decirle Que Vamos A A A A Un Usuario O Vamos A Recibir También El Callback Es decir Como Voy A Insertar Datos Necesito Los Datos De Los Usuarios Y Luego La Función Que Se Va A Una Conexión Si Existe Una Conexión Vamos A Decir La Conexión Vamos A Ejecutar Una Consulta De Base Datos Vamos A Pasar A La Consulta Recuerden Que Y Este Signo De Admiración Es Para Poder Pasarle Los Datos De Manera Segura Ustedes Pueden Colocarle Aquí Nen Igual Pero Este Es Vulnerable A SQL Injection Entonces Tan solo Le pasan La Interrogación Y Luego Le Pasan El Conjunto De Datos Que Quieren Ingresarle Recuerden Que Yo Lo Voy A Recibir A Través De User Data Y A Partir De De Caso Tan solo Yo Quiero Por Ejemplo Llamarlo Error O Result Recuerden Que El Nombre Siempre Puede Ser Cambiado Si Recibo Un Error Vamos A Parar La Applicación Throw Error Aunque Ustedes Pueden Manejarlo Ya Saben Respondiendo Un JSON O Devolviendo Un Error Y Luego Eso Respondiéndolo Un JSON Luego Vamos A Decir Else Caso Contrario No Tenga Un Error Pues Vamos A Decir Que Ejecute Ese Callback Y Que Le Envíe Nulo Como Error Luego Que Le Envíe Un Objeto Que Diga Digamos Puede Enviarle Los Datos En Si Pero Para Dejarlo Más Simple Vamos A Decir Insert ID Y Vamos A Pasarle Los Del Result El Punto El ID Es Es De Este Resultado O De 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 Dato O De Este Usuario Que Estó Recibiendo Yo Solo Quiero Ese Insert ID Es 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 El ID Que Ha Insertado El ID Que Hemos Agregado Desde Desde La Base De De Nuevo Ustedes Como Callback En Lugar De Pasarle Este Objeto Le Pueden Pasar Los Este Result O Este Routes Que Se Lama Pero Para Mantenerlo Más Simple Yo Lo Recibo Una Petición Post A Mi Servidor Yo Quiero Primero Me va A Enviar Datos Entonces Como Me Va Enviar Datos Lo Va Enviar A Traves De Request Body Pero Ya Mi Servidor Entiende Eso Gracias A Body Parcer Entonces Vamos A Y Esta Función Digamos Que Una Vez Reciba La Petición Vamos A Ver Si Recibimos El Local El Request Body Entonces Vamos A Hacer Lo Siguiente Recuerden Que Request Body Es El Que Me Va Enviar Los Datos De De Podemos Verlo Log Request Body Vamos A Abrir Un Cliente De Res Un Cliente De Una API Res O Un Cliente Que Nos Muestre O Simule Una IP Res De 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 Yo Tengo Un Integrado Aquí En Atom Se Llama Res Client Ustedes Pueden Utilizar Postman O Pueden Utilizar Este Mismo O El Que Ustedes Gusten Vamos A Enviar Una Petición Post A Nuestra API HTTP Local Host De Si envío una petición get, observen que me va a devolver, bueno no lo tengo iniciado el servidor, de hecho el localhost lo he escrito mal, vamos a ejecutarlo, y esta vez me devuelve que no tiene la ruta users porque yo lo cambié si recuerdan, pero no lo he reiniciado el servidor, así que vamos a reiniciarlo, serveron por 3000, vamos a hacer la petición, y observen que me devuelve el reglo vacío, esto es correcto porque hace lo mismo que el navegador, de hecho vamos a tener que ir al localhost slash users esta vez porque lo he cambiado, y aquí tenemos el arreglo en blanco, esto hace lo mismo que el navegador, todos hacen lo mismo porque el navegador hace peticiones get, vamos a hacer una petición post entonces, vamos a cambiarlo a post, vamos a tener que enviarle una cabecera, recuerdan que yo les dije que los clientes envían datos json, entonces yo tengo que decirle que voy a enviarles datos a través de una cabecera llamada el tipo de contenido, content type, te voy a enviar un tipo de contenido que es json, pero cuando le digo que le voy a enviar json, en realidad le tengo que decir slash, es decir application slash json, y de esta manera es como decirle te voy a enviar un json al servidor, luego vamos a hacer lo siguiente, vamos a bajar y vamos a decirle los datos que le voy a enviar, que obviamente es un json, y le puedo enviar cualquier cosa porque el servidor ahorita no está validando, no está haciendo nada esa API, tan solo está recibiendo cosas, entonces voy a decirle test, dos puntos, test, vamos a enviar esto, y no vamos a obtener ninguna respuesta, porque el servidor tan solo se va a quedar cargando, pero observen algo, voy a enviarlo, se queda cargando, pero el servidor lo ha recibido, observen que en consola recibo eso que he enviado desde mi cliente, entonces vamos a almacenar esto, de hecho voy a cerrar este resclime por ahora, vamos a hacer lo siguiente, vamos a almacenar o definir un objeto primero, a través de una constante, a la cual voy a llamar user data, o datos del usuario, es un objeto, este objeto lo voy a conformar por un id, al cual voy a colocarle nulo, porque recuerden que mysql le genera ese id con ese auto increment, luego voy a mandarle el username, el username le vamos a recibir a través de request.body y una propiedad llamada username, aunque ustedes pueden nombrarlo de cualquier otra forma, vamos a colocarle también un password, y este password lo vamos a recibir a través de request.body.password, y también tiene un email, entonces request.body.email, y también recuerden de que obtiene dos datos que son created, add, y updated app, pero recuerden de que el servidor de la base de datos que lo crea esto por mi, así que yo lo puedo pasar como null, con esto, pues ya obtengo estos datos, es lo que yo necesito almacenar, vamos a hacer lo siguiente, una vez tenga definidos estos datos, pues vamos a ingresarlo, recuerden que yo ya tengo dentro del modelo user, este user viene desde aquí, que es la conexión y los métodos, tengo ese método que he creado que se llama insert user, una vez tengo este método le voy a pasar los datos que quiero guardar, recuerden que los datos lo tengo en este objeto que acabo de crear, que se llama user data, entonces vamos a hacerle user data, luego obtengo un callback, el callback lo que va a obtener es tan solo un mensaje JSON que yo le he dicho que es un ID, recuerden que en user, tan solo voy a tener un objeto JSON con el ID, y yo puedo devolver eso, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a obtener primero, puedo obtener un error, o puedo obtener datos, si yo obtengo un error, pues primero vamos a comprobar si obtengo los datos, y específicamente, si obtengo, voy a colocar este i, si data.insert user, si tengo esos datos, perdón, es inserted ID, si obtengo esos datos, pues puedo responder algo correctamente, entonces voy a decirle res.json, ya saben que pueden colocar el 200, y voy a enviar un objeto al navegador, le puedo decir que le voy a enviar un success true, luego le puedo decir que le puedo enviar un mensaje de dato insertado, o tan solo le puedo enviar este dato, es decir, ID, y le puedo decir, o simplemente le puedo decir data, dos puntos data, vamos a ver si obtenemos algo, recuerden que yo también le puedo mandar un mensaje, entonces vamos a decirle mensaje, inserted user, o dato insertado, o usuario insertado sería lo mejor, insertado, muy bien, con esto, vamos a tratar de enviárselo, vamos a ver que obtenemos, vamos a guardarlo, vamos a refrescar el servidor, reiniciarlo, funciona, vamos a ir a nuestro REST API Client, o REST Client, vamos a decirle de nuevo, HTTP, slash, slash, localhost, es el 2.3000, vamos a decirle, a la ruta users, vamos a enviarle una petición post, la cabecera, vamos a decirle, que tipo de contenido te voy a enviar, te voy a enviar un application, slash, json, luego voy a decirle, el dato que le voy a enviar, es decir, el json que te voy a enviar, está aquí, y voy a decirle que te voy a enviar los datos, por ejemplo, username, vamos a enviarte FAS, vamos a enviarte un password, vamos a enviarte, por ejemplo, un 2.3, vamos a enviarte un email, y con estos datos, tan solo son los únicos, porque recuerden que el resto es nulo, email, vamos a decirle, FAS, arroba, gmail, punto com, entonces, con estos datos, vamos a enviárselo a nuestro servidor, y observen lo que pasa, le envío, y se queda cargando, esto no sé por qué está pasando, así que vamos a ver, probablemente tenemos un error, entonces vamos a ver cuál es el error, tenemos los datos, y de hecho, sería mucho más fácil, claro, posiblemente tenga un error, entonces, yo no he manejado los errores, vamos a cancelar el servidor, y vamos a agregarle, en caso contrario, tuviésemos un error, entonces vamos a decirle, res.status, 500, porque ha sido un error interno del servidor, y luego vamos a enviarle un JSON, de respuesta, y obviamente le vamos a enviar un successful, porque no ha sido, false, porque no ha sido satisfactorio, la respuesta, y vamos a decirle un mensaje, error, y vamos a ver si obtenemos este error, porque de esta manera podemos comprobarlo, entonces vamos a enviar nuevamente esa petición post, y de hecho tengo un error, entonces vamos a ver cuál es el error, probablemente, claro, la primera vez lo ha insertado parece, y de hecho, como lo comprobamos, pues podemos ir a nuestro, a una petición get de users, y de hecho, primero tengo que reiniciar el servidor, observen que lo ha insertado, lo ha insertado, pero no me devolvió el mensaje que yo quería, no me devolvió este, este success true, con este mensaje, vamos a ver por qué, con data, dos puntos data, probablemente es porque, este insert ID, o probablemente estos datos, no lo está reconociendo, entonces como no llega a esta sentencia, pues no me lo envía, entonces lo que yo voy a hacer, es primero tratar de enviarle esto, o tratar de mostrar si recibo esto, vamos a ver cómo lo puedo hacer, tan solo con un log data, vamos a probarlo, reiniciar el servidor, y de hecho, recuerden de que me ha enviado un error, porque a la segunda manera, la segunda vez, yo le he intentado mandar de nuevo, este Gmail, entonces como el Gmail, en la base de datos es único, me ha mandado un error, entonces vamos a enviarle otro, test Gmail, entonces vamos a enviar este dato, y observen de que, de hecho le he enviado el mismo get, vamos a enviarle un post, con los datos nuevos, send, success false, mensaje error, de hecho creo que lo está guardando, entonces vamos a get de nuevo, y observen lo que pasa, si lo está guardando, observen de que, el primer intento falló, entonces no lo cuenta el 2, pero me ha insertado nuevamente, con el dato test Gmail, entonces, me está insertando los datos, pero no me está devolviendo, ese, digamos, esta sentencia de data, probablemente sea en mi user, entonces vamos a ir a user, y aquí tengo el error, porque lo he colocado en mayúscula, entonces por eso no reconoce este atributo, entonces vamos a enviarlo de nuevo, de hecho ustedes no tienen que usarlo, pero ya estoy aquí, entonces vamos a hacerlo de nuevo, vamos a enviarle otro dato, recuerden que como el único dato que es único, es el email, vamos a cambiarle a test 2, y vamos a tratar de enviarle nuevamente este dato, vamos a decirle, envío una petición post, y observen de que, esta vez de nuevo obtengo este user, porque no lo ha reiniciado el servidor, vamos a reiniciarlo, a volver a enviarle otro dato, test 3, esto es así con las API, ustedes pueden tener luego un workflow más trabajado, sent, y esta vez al enviarle el dato, pues observen que me dice, success true, mensaje usuario insertado, y los datos, los obtengo correctamente, me dice el id del número de datos que he insertado, si yo obtengo una petición get a esa API, observen que me está listando todos los datos, hasta este punto no tengo ningún problema, vamos a tratar de hacer algo más, vamos a hacer lo siguiente, vamos a insertar los típicos dos métodos, que son put y delete, muy bien, entonces vamos a ir a este archivo user route, y vamos a crear, perdón, al archivo user.js, y vamos a crear otro método, exactamente como hicimos con los otros dos, user model, punto, vamos a decir update user, o voy a ver como lo he llamado, si, update user, vamos a recibir también un callback, de hecho, el update user, al igual que el post, también recibe los datos del usuario, es decir, recibe el user data, y luego de que recibe el user data, recibe también el callback, a partir de allí, nosotros vamos a poder, tomar esos datos, y empezar a jugar con ellos, entonces vamos a decir, si existe una conexión, ejecuta la conexión, una consulta, ejecuta una consulta de la conexión, pero, vamos a definir primero la consulta por separado, entonces voy a hacer de la siguiente manera, vamos a decir, cons, sql, y vamos a ejecutar, una consulta de sql, en un backtick de etma script 6, porque es mucho más legible, ustedes luego pueden, también utilizar las, digamos, en todo caso, si yo no utilizo esto, voy a tener que hacer, luego concatenarlo, etc, así que esto es más sencillo de hacer, vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle, que voy a actualizar, a date, la tabla users, y le voy a pasar los datos, los datos que le voy a pasar, son, por ejemplo, el username, el username, el username va a ser igual, a lo que yo obtenga, desde, este, userdata.username, es decir, userdata.username, pero, hay un, digamos, hay una manera de, comprobar, de que no me está pasando, algo, digamos que no, no está, no está, digamos que el usuario, no está tratando, de jugar con nuestra aplicación, entonces vamos a decir, connections, punto, se llama escape, y dentro de este método escape, le pasamos, userdata.username, y luego vamos a hacer lo mismo, para los otros datos, entonces, lo que vamos a hacer en username, el segundo dato se llama password, luego se llama email, luego se llama, vamos a decirle, desde donde, es decir, como vas a buscar el dato, le vas a decir donde, el id, perdón, es id minúscula, sea igual, a userdata, punto id, con esto, pues ya, va a actualizar los datos, así de sencillo, tengo la consulta, vamos a ejecutar esta consulta, vamos a decir, connection, punto query, te voy a pasar la consulta, cuando obtenga la consulta, puedo obtener un callback, y vamos a poder obtener, un error, y un resultado, a partir de aquí, lo que voy a hacer, es lo mismo que he hecho anteriormente, si existe un error, pues que me, para la aplicación, luego ustedes pueden manejar, estos errores, de una mejor manera, luego vamos a decir, que me devuelve un callback, con los datos nulos, para el error, y luego, que me envíe un mensaje, por ejemplo, que me envíe, un mensaje success, de datos actualizados, correctamente, con esto, pues vamos a, utilizar nuestro update, vamos a ir a user routes, vamos a decir, app, punto put, recuerden de que, los métodos put, son la manera, en la cual, en las redes API, se actualizan los datos, y luego, vamos a obtener, un request, y un response, y a partir de aquí, vamos a utilizar, desde user, punto, update user, pero recuerden, de que, en el update, nosotros también, tenemos que recibir datos, al igual que, como hacíamos con el post, para actualizarlos, entonces, como recibimos los datos, lo recibimos, exactamente igual, como, digamos, como hicimos con el post, a través de request.body, entonces, podemos, copiar los datos, simplemente, podemos copiarlos, este user data, lo copiamos, y lo pegamos aquí debajo, porque vamos a recibir, exactamente los mismos datos, de hecho, vamos a colocarlo antes, estos son los datos, que el usuario, quiere actualizar, luego, que los quiere actualizar, vamos a insertarlos, vamos a insertar user data, luego de user data, vamos a decirle, el callback, que queremos ejecutar, que podemos obtener, el error, y los datos, luego de obtener los errores, y los datos, pues voy a decirle, si existe de nuevo data, es decir, el dato, que he actualizado, y ese mensaje, específicamente, pues, vamos a tratar de, de hecho, ustedes pueden manejar esto mejor, lo que vamos a hacer es, si obtiene esto, pues, obtengo la respuesta, entonces, todo ha ido bien, entonces, vamos a ir, res.json, data, caso contrario, vamos a decirle, que vamos a enviar un json, con, un success false, o, también ustedes pueden colocarle cualquier otra cosa, success false, y vamos a decirle, eh, digamos, un, una especie de mensaje, vamos a decirle, error, con esto vamos a probarlo, vamos a reiniciar el servidor, vamos a ir a nuestro res.client, muy bien, vamos a probar, entonces, esta API, vamos a ir a users, eh, esta vez vamos a decirle, put, application json, y vamos a enviarle los datos, en este caso, vamos a decirle, eh, primero, eh, el ID, el ID que queremos actualizar, entonces, vamos a decirle, el ID, es el número 5, una vez le digo el ID, pues, luego voy a decirle, que actualice los datos, del número 5, recuerden que el número 5, es este dato de aquí, vamos a decirle, que quiero actualizar los datos a Jesús, vamos a decirle, password 3, cualquier número en realidad, el Gmail, recuerden que lo tienen que cambiar, vamos a enviarlo a esto, vamos a decirle, send, y, contengo un error, vamos a ver cuál es el error, el connection escape, parece que tengo un error, al momento de escapar los datos, eh, en user, JS50, vamos a ver cuál es el error, entonces, en user 50, claro, el error es, aunque me he olvidado las comas, entonces, vamos a colocar las comas luego, y, con esto, pues, el último no recibe la coma, tan solo un espacio, vamos a guardarlo, vamos a volver a intentarlo, resclient, vamos a enviarlo, tenemos otro error, vamos a ver cuál es el error, esta vez, connection.skate, is not a function, en 50, claro, es con E, claro, aquí el nombre es con E, entonces, es escape, entonces, es de escapar, de tratar de ver que los caracteres, eh, tratar de agregarles esas comillas, en caso quieran enviar un SQL injection, enviamos, succes, lo actualizado, vamos a ver si es verdad, el número 5, es el que hemos actualizado, recuerden que estaba en fast, tiene que estar ahora en Jesús, y no lo ha hecho, de hecho, vemos aquí, no lo ha hecho, vamos a ver, por qué no lo ha hecho, vamos a enviarle el ID número 5, todo esto debería enviarlo, entonces, vamos a ver por qué, el put, enviamos, succes true, vamos a obtener los datos get, nuevamente, vamos a ver si lo obtenemos, no, no lo está actualizando, vamos a ver cuál es el problema, update users, donde el ID, sea igual, al user data ID, vamos a ir a nuestro, users, put, y, el ID es null, claro, porque el ID lo define como nulo, y en el usuario, recuerden que al momento de actualizarlo, nosotros tenemos que enviarle, alguna manera de que lo encuentre, la manera en la cual, yo le digo que lo va a encontrar, es a través del ID, del user data punto ID, entonces nosotros, para enviarle eso, recuerden que en el request punto body, aunque nosotros lo estamos escribiendo a nosotros mismos, luego nuestra aplicación del cliente, es el que le va a enviar, por ejemplo, nuestra aplicación del cliente, puede tener una lista de usuarios, y esa lista de usuarios, es la que va a obtener todo, entonces le digo request punto body punto ID, y con esto, pues ya no tendría ningún problema, ese request punto body punto ID, es el que se va a encargar de actualizarlo, vamos a, y de hecho, nosotros no tenemos que enviarlo en el cuerpo, también podemos enviarlo, en los parámetros de la ruta, entonces le digo dos puntos ID, y en lugar de decirle request punto body punto ID, le puedo decir punto params punto ID, porque de esta manera, estamos siguiendo los principios de red, que un recurso sea legible, entonces decimos users, y el número del dato que queremos actualizar, 5 por ejemplo, queremos actualizar el número 5, y quitamos esto de aquí, quitamos este ID con número 5, y tan solo le envío los datos, entonces vamos a actualizarle este dato número 5, vamos a reiniciar el servidor, vamos a enviarle, no se puede obtener la ruta get a user 5, claro, porque es un put, vamos a enviarle, success, vamos a obtener el get de users, vamos a ver si ese número 5, ha sido actualizado, y ha sido actualizado, como lo ven, ven Jesús, luego con los nuevos datos, de hecho hasta el email, lo he escrito mal, porque era jesus arroba gmail punto com, claro, aquí, en el email, parece que tengo un error, entonces, vamos a ver cuál es el error, claro, no es aquí, es aquí, al momento que lo inserto, obviamente ustedes van a ser mucho más cuidadosos que yo, al momento de insertar todo esto, tiene que colocarle como password, username, user data punto password, user data punto email, vamos a refrescar el servidor, y tratar de actualizar otro, vamos a actualizar esta vez el número 1, por ejemplo, que es users, slash 1, 1, y vamos a decirle que vamos a actualizarlo de nuevo a Jesús, entonces vamos a enviarlo, send, claro, es input, enviamos, success, vamos a ver si hemos actualizado todo, en get, obviamente, y observen de que lo ha actualizado, de hecho es lo mismo que el navegador, porque el navegador tiene todos los datos de nuestra REST API, entonces vamos a intentar agregar otras cosas más, por ejemplo, el delete, que ya es tan solo el último, entonces vamos a ir a user routes, a app, bueno, en app ya no hacemos nada, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a user routes, y vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir app.delete, vamos a enviarte los datos de users, el ID que quiero que elimines, y luego vas a manejarlo a través de un request y un response, típico de todas las rutas del servidor, pero vamos a hacer algo más, vamos a ir a user, y vamos a tener que agregarle otra vez, otro módulo, user.model.deleteuser, entonces vamos a agregarlo, y luego voy a decirle user data, el usuario que quieres eliminar, y de hecho tan solo no necesito el user data, necesito otras cosas, o de hecho necesito menos, porque necesito tan solo el ID, recuerden que el ID me lo estoy enviando a través del parámetro que yo quiero eliminar, entonces yo con ese ID, pues puedo empezar a eliminar las cosas, eso que quiero eliminar, tan solo le voy a pasar a decirle, borra este por ID, y eso va a ser todo, entonces yo le puedo decir que el delete user, tan solo va a recibir un ID, y un callback, a partir de aquí vamos a ejecutar una función, vamos a decirle, si la conexión, si existe una conexión, luego vamos a decirle que SQL existe, es decir, vamos a enviarle otra sintaxis SQL, de hecho puedo hacerle tan solo de esta manera, o una constante, da de igual, vamos a hacer lo siguiente, vamos a enviarle el string adentro del SQL, y vamos a decirle que le voy a enviar, por ejemplo, la sintaxis que quiero eliminar, le voy a decir select, primero voy a buscarlo, es decir, primero lo busco, una vez lo encuentro por ese ID, lo elimino, entonces voy a decir select, asterisco, from users, de hecho es en minúscula, que lo busque de la tabla por usuarios, donde, el ID sea igual, de hecho a esto de aquí, le puedo pasar la interpolación, y le puedo decir, donde sea el igual al ID, y con esto, es más que suficiente, y de hecho, este ID también lo puede escapar, es decir, connection.scape, vamos a enviarlo, y con esto ya sería más que suficiente, vamos a tratar de enviar esta consulta, a nuestro, a nuestra base de datos, connection.query, le enviamos el SQL, y luego obviamente recibimos dos, un callback, puedo recibir un error, o puedo recibir el objeto, o el dato que hayas encontrado, si existe un error, pues, throw error, como hemos venido haciéndolo, pero en todo caso, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer, si existe una fila, si existe una fila, yo quiero que, ejecutes otra sentencia, otra query, entonces vamos a enviarla, voy a llamarlo, var SQL de nuevo, led SQL, vamos a hacer lo siguiente, esta de aquí la voy a cambiar a led también, esto para tratar de tener un alcance distinto, led SQL, vamos a decirle, que vamos a enviarle otra query, la query que le vamos a enviar aquí, es un delete, from, delete from users, y luego vamos a decirle, donde, el ID, sea igual, a la interpolación, y le vamos a pasar el ID de nuevo, entonces primero, lo que hacemos aquí es decirle, existe, si, si existe, entonces elimínalo, así de sencillo es, entonces vamos a decirle, una vez que lo encuentra, y lo elimina, pues vamos a obtener, vamos a enviarle esta consulta de nuevo, entonces vamos a decir de nuevo, connection, punto query, le enviamos la consulta, vamos a obtener de nuevo, un error, o una fila, o, de hecho podemos obtener, tan solo datos, o un resultado, así que voy a llamarlo result, aunque de nuevo, ustedes pueden nombrarlo, como ustedes gusten, vamos a decirle, que si obtiene un error, si obtiene un error, que lance un throw error, porque es lo más sencillo, luego, caso contrario, si no obtiene un error, pues que envía ya la respuesta, porque, o retorna el callback, en todo caso, porque no ha ocurrido un error, y le voy a enviar como dato, o le voy a enviar un mensaje, que signifique, que le diga que ha sido eliminado, a partir de aquí, en todo caso, no encuentre, o haya ocurrido un error, entonces vamos a hacer, es decir, si existe una fila, es porque la va a eliminar, si no existe una fila, pues vamos a enviarle, nuevamente el callback, con el null, porque no ha sido un error, sino que no ha encontrado un usuario, y vamos a enviarle un mensaje, de nuevo un json, y vamos a decirle, que el mensaje no existe, no te existe, y con esto, pues ya tenemos nuestra REST API, terminada, vamos a probarlo finalmente, vamos a ir a nuestro user routes, en user delete, vamos a hacer exactamente igual, a como hacíamos con el put, vamos a recibirlo, a través de los parámetros, y vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir, user.deleteUser, de hecho voy a ver, como le he llamado el método, creo que así se llama, de esta manera, delete, vamos a ver, deleteUser, vamos a enviarle el ID, el request.params.id, y luego le voy a enviar, obviamente voy a obtener, a partir de allí, un callback, entonces voy a obtener, un error, o una fila, o un result, o un data, como quieran llamarlo, si obtengo el error, voy a lanzar nuevamente, el mensaje por consola, o perdón, ya no sería mensaje por consola, sería la respuesta json, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a comprobar, si existen los datos, punto, si obtengo los datos, y si específicamente, obtengo el data.msg, es decir, el mensaje que estoy enviando, si es eliminado, si es de eliminado, o es el mensaje, de recuerden que, en caso contrario, si el mensaje no es eliminado, es de que no existe, entonces, en caso contrario, estos mensajes, tienen que ser exactamente iguales, a como yo lo he colocado anteriormente, entonces vamos a verlo, deleted, nada más yo lo he llamado, deleted, y el otro mensaje, se llama, vamos a verlo, se llama notexis, de hecho voy a colocarlo en minúscula, para no tener ningún problema, deleted, y notexis, entonces vamos a, notexis, deleted, ok, lo que vamos a hacer a partir de aquí, es decirle, que si obtiene estos mensajes, pues todo ha ido bien, entonces que le envíe res.json, un success true, y que le envíe el mensaje ya, para que vea, si su campo ha sido actualizado, o en caso contrario, no existe, entonces mensaje, dos puntos mensaje, o data.message, a partir de aquí, lo que yo puedo enviar, le puedo enviar todo el dato completo, data, dos puntos data, entonces le puedo dejar en data, nada más, a partir de aquí, luego el, este if, vamos a decir else, caso contrario, has obtenido un error, pues envía un json, con el estado 500, de error interno, y vas a enviar un json, y vas a enviar el mensaje error, vamos a probarlo finalmente, vamos a ir a nuestro res client, obviamente tenemos que reiniciar el servidor, app is not defined, vamos a ver cuál es el problema, en user routes, probablemente sea aquí en app delete, o en dónde debe ser el problema, 63, línea 63, app delete, no es app, app punto put, app punto delete, claro, lo estoy colocando todo este método, fuera de la función, que estoy ejecutando, así que vamos a cortarlo, y pegarlo dentro, la función, vamos a ver para que lo vean todo completo, todas las rutas, deben estar dentro, de esta función, app, vamos a guardarlo, vamos a ejecutar nuevamente, vamos a ejecutar, node src app punto js, vamos a nuestro res client, vamos a eliminar un usuario, quiero eliminar el número 1, vamos a enviar una petición delete, envío, y tengo un error, vamos a ver cuál es el error, data is not defined, vamos a ver cuál es el error, en user route 63, entonces, tengo un error aquí, data, data is not defined, claro, porque, al momento de que ejecuto, yo lo he llamado result, y lo voy a llamar data, en todo caso, vamos a guardarlo, vamos a ejecutarlo nuevamente, todo funciona, vamos a enviarle, que quiero eliminar el número 1, success true, lo ha eliminado, vamos a pedir una petición get, para comprobar, y observen que ya no está el 1, vamos a eliminar ahora el 3, vamos a, success true, vamos a obtener la ruta get, nuevamente los usuarios, y observen que ya no está el 3, y pueden hacer lo mismo, con el resto de rutas, muy bien, hasta aquí, hemos terminado, con, con estas, API REST, de MySQL y Node, si tienen dudas, lo dejan en el guitar y el lag, y eso sería todo por este video, gracias por ver, lo dejan en el lugar, y suavemente a cada clase, y nuestra clase, una cuesta inspiración, Praise 오ir skate 16, yo explicarlo y 70,